¿Qué es el campeonato de la Vuelta de Primera Edición? ¿Qué es el campeonato de la Vuelta de Primera Edición? ¿Qué es el campeonato de la Vuelta de Primera Edición? ¿Qué es el campeonato de la Vuelta de Primera Edición? ¿Qué es el campeonato de la Vuelta de Primera Edición? ¿Qué es el campeonato de la Vuelta de Primera Edición? ¿Qué es el campeonato de la Vuelta de Primera Edición? ¿Qué es el campeonato de la Vuelta de Primera Edición? ¿Qué es el campeonato de la Vuelta de Primera Edición? ¿Qué es el campeonato de la Vuelta de Primera Edición? ¿Qué es el campeonato de la Vuelta de Primera Edición?